La memoria trae nuestra vieja historia Si se quiere un poco, pasándole moda Nada que ofrecía de mi triste vista Mi cierta posición de artista Nada de grandeza, terror y pobreza Cosa que no iba a llenar la mesa Y así me quisiste, sin más peligro Que esta mi guitarra y mi gran cariño Y así me quisiste, sin más peligro Que esta mi guitarra y mi gran cariño Porque nuestros hijos dejan de ser niños Y cerramos tanto su propio destino Y así me doy cuenta que Nos estamos quedando solos Solos viejos Solos como el día Cuando nos pasamos Dame mi guitarra Que quiero cantarte Como el primer día Cuando tú Me amaste Dame mi guitarra Que quiero cantarte Como el primer día Cuando tú Me amaste